¡Bienvenidos a la batalla de verdad! Operación conjunta de las fuerzas especiales. Trabajen junto a los otros pelotones. El objetivo es destruir el tren blindado del enemigo. ¡Buena cacería! Operación conjunta de las fuerzas especiales. Operación conjunta de las fuerzas especiales. Operación conjunta de las fuerzas especiales. ¡Suscríbete! 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 El tren no se destruirá solo Así que parte atrás Todos lo están abollando ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Estás perdido, soldado? ¡De vuelta a la acción! ¡No, no! 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 ¡Ataque de razón debil no el camino! ¡Cúbrese! ¡Suscríbete al canal! ¡Defuelta a la acción! ¡Hora de terminar esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!